¡Fuera! Fue uno donde la gente va a disfrutar y va a gozar de buen fútbol. La verdad que ver a la selección en Córdoba nos ha costado muchísimo, así que esperemos poderlo disfrutar y que sea un partido y uno lo ve la fiesta que está llegando, así que a uno le costó llegar, parece como cuando jugamos un Belgrano Talleres, un Belgrano Boca, un Belgrano River, mucha gente, mucha expectativa y bueno, ojalá que se viva una fiesta y que nos den alguna chance más después. Es indudable que tenemos a Dios jugando, o sea, mi Dios es Maradona, pero tenemos al sucesor de Dios en la cancha y tiene la 10 y verdaderamente todos estamos esperando que consiga lo que a lo mejor anhela el país y lo debe anhelar él también, conseguir un título mundial, ganar una Copa América que se nos escapó sobre el final, entonces yo creo que hay que aprovecharlo, hay que adornarlo, hay que quererlo, hay que mimarlo para que se sienta y vos le quieran venir muchas veces más a Cacol. Hoy vivo contigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, como de gente si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, como de gente si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlos, como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme ¿Sófer de selección siempre o primero? No, siempre, siempre, trabajo, pertenezco a Chevalier pero trabajo exclusivamente para AFA. ¿Cuántas veces te tocó llevarlo al plantel? ¿Cómo lo notás esa situación? Bueno, no, no, bien, lo llevo, bueno, ahora parte de las eliminatorias, bueno, este año queda lo que es Copa América y los Juegos Olímpicos, pero bueno, no, no, los muchachos la verdad que al menos conmigo se comportan, se comportan muy bien Situación, venir manejando un pozo, tac, pega el grito a algunos, bájame si te dice loco de joder No, 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 hay que cuidarlos, hay que cuidarlos porque son nuestros, así que hay que tratar de hacer lo más tranquilos posible y más con la gente, viste, que se desespera, o sea, les gusta ver la selección Y acá en Córdoba, che, freno un segundo que estamos viendo la sierra, o pasó, no pasó No, 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 estás muy, está todo muy, muy armado y andás con tiempos, pero, pero no, no, lindo, lindo, es una linda experiencia. ¿Cómo es la relación con los jugadores? ¿Llegan, ole loco, cómo andabas, todo bien o pesaditos entran para arriba? No, 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 sí, 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 ya cuando te van viendo de a poco van tomando un poco de confianza, te saludan, viene Romero, ya me saludó, me da un beso, el Kun Agüero ayer se quedó sin yerba, le di yerba, le comí de yerba es un ambiente de trabajo que todos trabajamos y se pone bueno vos sabés que recién había un montón de gente para verlos bajar a los jugadores, vos sos consciente de que ustedes lo ven casi siempre o sea, que lo tienen cercano, que lo tienen cerca los jugadores si, si, si o sea, todo el mundo te pregunta ¿y qué es estar con Messi? o sea, no, tampoco podés estar cargoseándolo porque es su trabajo, yo tengo que ubicarme en mi trabajo pero bueno, cuando nos cruzamos por ahí, saludá, hola, que tal, como te va hola, hola siempre tenés que mantener una distancia, en el Kempes ¿estás haciendo la selección de Bolivia? ¿cómo fue ese viaje? genial no, muy peor a los chicos todo el tiempo de que subieron en el aeropuerto el día domingo con música todo el tiempo bajaron a la cabina, saludaron muy buenos los chicos. ¿te había tocado llevar así, transportar a algún seleccionado? no, 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 es la primera vez ¿y cómo es distinto por ahí a lo que es un viaje común, un viaje normal? eh, sí, es distinto totalmente distinto todo el tiempo con policía gente que te están saludando eh, custodio, todo el tiempo pero, no, no, todo muy bueno ¿siempre ellos predispuestos a por ahí preguntar algo? che, ¿y eso qué? eh, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo che, qué linda la Argentina qué bueno esto supimos pasar una vez y eh, han hecho mucha autopista todo el tiempo así preguntando ¿y de Córdoba le contabas algo? ¿no sabe los ríos que hay allá abajo? las mujeres que hay olvídate, olvídate sí, no, no, no todo, pero muy bueno muy bueno todo tener este tipo de jugadores que juegan en las ligas más importantes del mundo hay que disfrutarlo porque mañana esto se toma en el avión el sábado Leonel juega un partido contra el Real Madrid entonces tener esta esta bendición de tenerlos acá hay que disfrutarlo ¿cómo hubiera sido para un cordobés jugar en Córdoba? o sea, porque bueno hoy no se pudo dar salvo de Michelli ni Pastore ni Adibala pero ¿cómo hubiera sido? no, debe ser de mucha emoción lógicamente a mí con la selección argentina no me tocó jugar yo debuté con la selección acá en Rosario y sin embargo uno llega hasta la emoción porque escuchar el himno acá en Rosario en Córdoba o en Japón como me tocó escuchar el himno a mí uno llega hasta las lágrimas entonces yo creo que lamentablemente no tenemos muchos cordobeses dentro del plantel pero bueno ahora como hincha tenemos que venir a apoyar o sea, tenés un hijo que va a alcanzar las pelotas y vos le decís che, papá jugaba ahí adentro nada, con esa sí, yo se lo explico hoy juega en Las Palmas mi hijo el domingo hizo un gol de mitad de cancha para adelante y todo el mundo me decía vos nunca hiciste un gol así la verdad que no pero bueno apoyarlo porque es su pasión el fútbol tengo mi hija de 18 años que va a terminar los estudios si Dios quiere acá en Argentina porque yo vengo de Estados Unidos es todo un lío ser futbolista ser entrenador no te permite arraigarte a un solo lugar con Estados Unidos este ha sido mi quinto país que he vivido fuera de la Argentina Francia, España Chile, México y ahora Estados Unidos entonces es como un nómade que uno se termina transformando en un tipo como un gitano que vivís acá que vivís allá entonces hoy que estamos aquí en Córdoba que estamos en la Argentina no nos queríamos perder este espectáculo venir a ver la selección y que de repente tenés que ser acá esa pelota te toca ¿cómo fue esa experiencia? increíble no me lo esperaba no me lo esperaba vine a ver Begrano un partido y me dieron la oportunidad de alcanzar la pelota y dije que sí quería ver a Leo jugar siempre lo veía por la tele y quería verlo en persona y después pude sacarme una foto así que re contento ¿y te llevó alguna pelota para alcanzarlo o no? ¿te pusiste nervioso o le tratabas de esquivar un poco? no, me puse re nervioso me puse re nervioso y después bueno alcancé varias pelotas y en el segundo tiempo no tanto bueno, pero ¿tu viejo jugó alguna vez con esta camiseta? ¿tu viejo José Luis Villasarreal ¿cómo fue esas sensaciones por ahí de decir che, mi viejo jugó una vez con esto yo lo tengo acá y me quiero sacar una foto? por ahí él no lo reconoce tanto se olvida mucho y yo siempre se lo voy a acordar y siempre le digo que él para mí fue una estrella jugó en clubes de España de de acá Argentina en Boca del River y siempre se lo digo y ojalá pueda hacer lo que hizo él la ovación la ovación no fue solo para Lionel o sea hubo también alguien ovacionado que fuiste vos y mucho si lo dije antes solo palabra de agradecimiento a la gente que reconoce el esfuerzo que uno hace la verdad que que muy contento sirve de de reconforte y la verdad que que feliz y solo palabra de agradecimiento la gente de Córdoba pipa la gente de Córdoba que tal agradecidísimo es lindo venir a jugar al interior así que solo palabra de agradecimiento feliz estoy muy feliz soy optimista como le dije el campo iba a estar bien el público agradecerle a Córdoba 55 mil cordobeses que me apoyaron por todos lados y ustedes también que son lo importante para Córdoba así que deseándole lo mejor y nuestra selección que nos dio un espectáculo tan lindo disfrutar de esto después de tanta crítica y de tanto trabajo durante 10 días en doble turno con toda mi gente con toda la gente de AFA con las maquinarias y bueno ahora estoy estoy relajado y estoy feliz una selección tenerla acá en Córdoba es un ejemplo y la verdad que ahora seguir trabajando y pedir la nota para septiembre tenerla a la selección contra Uruguay hoy salió por ahí unos rumores de que empiece a pelear Córdoba la Unión para que vengan a jugar los Pumas acá porque se cayó la ventana de junio que iba a ser en Comodoro de Rivadavia se abren las puertas para los Pumas también si está la posibilidad y no hay eventos o que puedan complicar al partido del rugby no tengo ningún inconveniente igual que también mi sueño el día de mañana traer nuestra selección con una selección de Europa sería lo ideal sería muy lindo y bueno eso trataremos de buscarle la vuelta porque porque se puede conseguir se puede lograr y bueno es todo trabajo como lo que hicimos en estos 10 días bueno Luis me imagino que felicidad de mostrar que la selección puede jugar en el interior tranquilamente si de eso no teníamos duda del público de la digamos como iba a ser recibida la selección no teníamos duda acá se planteó la duda nada más que del estado del fiel que por suerte pasó el examen es una cancha que no estaría a 10 puntos pero estaba bien está bueno esto de que por ahí la selección pueda acercarse a la gente del interior no solo en Coro sino en todos lados esperemos que sí esperemos que podamos volver me imagino que feliz contento por como se puede jugar hoy el triunfo la cariña de la gente creo que hemos hecho un buen partido creo que además los 6 puntos que hemos sacado en esta fecha nos dan una cierta tranquilidad que bueno que de cara al futuro es bueno cuando el lío está así es mucho más fácil ¿no? si bueno cuando está ya creo que el hecho de que las primeras cuatro fechas no pudimos contar con él obviamente que hace que el equipo lo sienta porque no hay un jugador de sus mismas características pero bueno creo que más allá de eso el equipo supo sobrevivir sin él obviamente cuando él está hace la diferencia ¿qué recibimiento le dio Córdoba a Javier? siempre nos ha tratado muy bien Córdoba ¿la cancha Javier cómo la viste? ¿la cancha? estaba bastante bien estaba bastante bien la verdad que hay que felicitar a la gente que ha trabajado durante todos estos días ha hecho un buen trabajo para recuperarla